La Bici ¿Se amaneció la bici? Ya sé, yo la miré. Se la miré a Santa Casa, la llevaba arriba. No era mi casa, yo la miré. Y yo me estaba haciendo la dormida y la miré con una... ¡Ay, mentira! Santa Coletía existe. ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! I want to show you my hair. ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!